Ustedes saben que la Constitución de Mendoza establece que si el gobierno se quiere endeudar o quiere endeudar a la provincia, tiene que pasar obligatoriamente por la legislatura y tener dos tercios. El gobernador ha decidido violar ese artículo de la Constitución e inclusive violarlo a costa del fiscal de Estado, la asesoría de gobierno, el contador general de la provincia. Vamos a seguir insistiendo que esto es una medida anticonstitucional donde el gobernador claramente viole el artículo 41 de la Constitución. Es claro el superávit que tiene la provincia a final del 2021, 2022, perdón. Entonces, volvemos a reiterar, ¿para qué seguir endeudando la provincia cuando tienen fondos suficientes para pagar esta primera amortización de la deuda que son alrededor de 25 mil millones de pesos? ¿Y tiene algunas consecuencias? Eso para que se entienda desde una familia lo que ocurre. Cuando en una familia hay una tarjeta de crédito que se pasó y que existe el sobreendeudamiento. Y eso es lo que pretende el gobernador Suárez en un año electoral, en donde la provincia sigue recaudando, las arcas de la provincia no están en una crisis, pero en un año electoral tener esta posibilidad. Todo deuda o voluntad del deuda se tiene que pasar por la legislatura y lograr una mayoría especial. El gobernador no puede negar lo que ha dicho el constituyente en su momento, habrá que modificar la Constitución. El artículo 68 de la ley de administración financiera no le da respaldo para atropellar a la Constitución. La Constitución está por encima de la ley de administración financiera. Es decir, eso es fundamental. La ley de administración financiera no puede desconocer lo que dice la Constitución.